Es la máxima, sí, es la máxima ¿Cómo se llama? Angélica... Angie Angélica qué? Angélica Mejía Angélica Mejía Se vino a las barras de praderas, banda, la famosa Angélica Mejía Peer Se vino a ejecutar una rutina asesina de extensiones ¿Cuántas llevas una? Dos, seis, cuatro, respira Sonríe a la cámara, sonríe Cinco, seis, siete, quiero ver, ocho, échale, nueve ¿Cuántas llevas? Diez Vamos por momenta más, sin miedo al éxito Para que quede grabado, que sí pudo Quince, échale, seis, siete, dieciocho, diecinueve No pienses, no lo veas, no hay dolor Concéntrate, concéntrate ¿Cuántas? Veintiséis, échale, siete, veintio ocho Veinticuete, veinte, échale, treinta y uno Veintiséis, échale, tres, cuatro, cinco, seis 40 acuérdate perdóname mi amor estoy bien arrepentido siempre sé que era la mujer de mi vida dale bájale y que le vas a decir le tuviste miedo al éxito aquí están las barras aquí estuvieras carnal, pero acá me hace, dile dándote de topes las garetes las garetes las garetes pero no quiero saber tu nombre carnal ¿cuántas? ¿ya? no te creo un aplauso un aplauso